Música ¡Qué malo! ¿Qué te lo fundió, hijo? ¡Soy! Cuatro manos más bonitas, señor ¡Ay, no llamarme por María! ¡Ay, no llamarme por sol leal! ¡Ay, no llamarme por María! ¡Ay, no llamarme por María! ¡Ay, no llamarme por sol leal! 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 Música ¡Ay, no llamarme por sol leal! ¡Ay, no llamarme por sol leal! ¡Ay, mamita mía! ¡Ay, no llamarme por sol leal! 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 ¡Gracias!